Pero Jesús les respondió, Mi padre siempre ha trabajado, y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no sólo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio padre, haciéndose igual a Dios. Por eso, Jesús les decía... En verdad les digo, el Hijo no hace nada solo. Solamente hace lo que ve hacer al Padre, y todo lo que hace el Padre, también el Hijo lo hace. Pues el Padre ama al Hijo, y le muestra todo lo que hace. Y obras mayores que estas le mostrará para que ustedes se queden asombrados. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos den al Hijo la misma honra que le dan al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad les digo, aquel que escucha mis palabras y crea al que me envió, ya tiene vida eterna, y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. En verdad les digo, que viene la hora, y es ahora, en este tiempo, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo tener vida en Él mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No se queden asombrados de esto, porque llegará la hora en que todos los muertos oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida, pero los que hicieron el mal, resucitarán para ser condenados.